Mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Como siempre, frente a frente. Gracias por seguir a este humilde servidor. Bien, las cosas están dadas, ya no hay mucho de qué dudar. Como dice la estrategia, no les está dando ningún resultado. Miente, 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 ponle algo de verdad que luego te van a creer. Así no está pasando. Bueno, parece que la oposición está perdiendo la pelea y la está perdiendo largamente. Pues con este tipo de jugadores, por decirlo de la manera deportista, fácilmente se pierde el partido. La presidenta del Congreso, la señora Alba, hija de un gran dirigente del Partido de Acción Popular, María del Carmen Alba, ¿no? Ha ido a dejar en ridículo a los congresistas que en estos momentos están abocados a producir un golpe de Estado. Y lo hablan abiertamente aquellos que desde un principio venían levantando las banderas de la democracia, porque los que no están con ellos son terroristas. Y miren, ¿no? Cuando nosotros hemos tratado estos temas, interiormente, por supuesto, parecía de que de alguna manera tenían algún sustento, ¿no? Algún sustento puesto que manejan los medios de comunicación, tienen muy buena economía, están por todos lados, pagan para sus famosas convocatorias, y bueno, pues, tenían todo el manejo. Pero ahora, pues, han metido, como se dice, disculpen ustedes, ¿no? Han metido la pata en este viajecito que han hecho a España, han quedado al descubierto ante el mundo. Ya no tan solo ante los ojos de nuestro pueblo, de nuestros hermanos sufridos, sino ante el mundo. La situación se presenta, se podría decir, bastante grave para el Congreso, porque el Congreso ha hecho un apoyo total a la presidenta del Congreso, a la señora Alba. Le ha hecho un apoyo y prácticamente la han levantado en hombros, pues. Ahí vemos a grandes personajes que se enfrentaban o se presentaban siendo defensores del pueblo, pues, que han ido y la han abrazado, inclusive. Un saludo para el amigo Guido. ¿No? Un saludazo para el amigo y qué gran abrazo que te hemos visto, ¿no? Bueno, pues, este, tú sabrás por qué lo has hecho. Lo has hecho públicamente ante todos los peruanos. O sea, no te interesa, pues. Eres puro bla, bla, bla. ¿No? Hay que decir las cosas como son. Nos da vergüenza. Vergüenza ajena, porque de alguna forma, en algún momento, gran parte del pueblo te ha estado apoyando, ¿no? Pero ahora, pues, no te ha importado, no te ha importado absolutamente, pues, ha sido desleal, inclusive, con un compañero de bancada, ¿no? Y por ahí, yo quiero felicitar a aquellos que han levantado su voz de protesta y lo han hecho abiertamente. De todas maneras, creo que esto va a tener un final feliz para el pueblo y un final que no va a ser tan feliz para los señores congresistas. Sin querer queriendo, ellos solos se están cavando su propia tumba ante esta situación que ha ocurrido en España donde están reconociendo todo lo que ha venido a mentir acá la señora Alba. Así le digo, señor Alba, ni siquiera le digo su nombre completo por respeto. Es una mujer, es una alba que me merece el mejor de los respetos y lo digo de esta manera, la señora Alba, ¿no? Y es vergonzoso. Esperemos, bueno, que las cosas se den como parece que se van a dar. El Congreso solo se está haciendo el harakiri, solo. Nadie se está empujando absolutamente nada. Como quien dice, ellos solos se están dirigiendo al abismo para luego tirarse. Así, más claro, no se puede hacer. Bueno, mis amigos, voy a pasar a otro tema. Yo sé que este tema es importantísimo y ustedes querían escucharlo, ya tienen nuestra opinión. Es más, no solo le decimos nosotros, se está diciendo internacionalmente y acá las cosas se deben manejar como deben de ser. Vamos a pasar un poquito al problema de los hospitales. El gran problema que hemos tenido siempre en las instituciones como los ministerios tanto de salud, de trabajo, que son ministerios muy importantes para el desarrollo del país. vemos que algunos hospitales como el caso del hospital de Coique está desabastecido totalmente, totalmente. No pueden dar una atención digna a los pacientes que llegan a emergencia puesto que no tienen absolutamente nada. No tienen tomógrafo, no tienen ecógrafo, no tienen nada para atender una emergencia, lo que llamamos emergencia. Tienen que estar enviando a los pacientes a que utilicen la economía que no tienen. Ahí existe un tomógrafo pero no le pertenece al Ministerio de Salud. Es un tomógrafo particular porque dice el tomógrafo Quito, ya sabemos quién es el doctor Quito. Es un negociante de la medicina se puede decir que tiene prácticamente copado todos los tomógrafos acá en Lima. De todas maneras un llamado de atención para que se preocupen por ese gran hospital. Recuerde que atiende a varios distritos y vienen mucha gente desde Canta. Así que señor Ministro preocúpese porque este es un llamado de atención para que el pueblo sea atendido como se merece. Por otro lado también no vamos a dejar de hablar del seguro social Exalud. Para muchos no se maneja como debe de ser. Sí, es verdad, no se maneja como debe de ser. Pero también hay que reconocer que la atención es mucho mejor en Exalud que lo de Minza. Hay que ser claros en ese sentido. A pesar de todos los problemas que no los negamos por si acaso hay problemas de corrupción ahí latentes también hay buenos médicos buenos médicos para sacarse de sombrero y felicitar porque se entrean a su trabajo. pero también hay algunos que no lo son y eso lo vamos a hablar en su momento. Bien mis amigos espero que tengan un bonito fin de semana que la pasen bien y mañana estaremos traiendo bueno las noticias que ustedes quieren escuchar. Muy amables y hasta cualquier momento. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!